Baby, bájale a la dosis Que puedes que te dé una sobredosis Tanto que llamas a que estás toda psicótica Pidiendo que yo te dé más, más, más Vivo, caballero Hey, ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Persi Feriando con... Melanie Baby Vayan a escucharnos el VEclipse Vamos a resonar a White de Julito con Brian Myers Julito seguro Julito Julito es... Un... Un rapero, pero de barras Y ahorita como también está ahora mismo ahí con las barras ¿Estás ahorita? Si Está pelucón el radio, ¿no? Si, por eso te preguntaba si ahorita Si Estoy tranquilo, pero a mi diablo no invoca Que a ninguno le importa que lo revoquen ¡Rapidito! ¡Qué rico! Este, 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 este tiempo Escúchame, Brian, es un duro Siento que está rompiendo todo donde se muerta Todo, todo, todo O sea, se ha desarrollado un montón, claro Se ha desarrollado demasiado, sí Y él, con esa voz No, la mezcla de masterización está crítica El que se cae El que no ronque se cae El que no ronque se cae Aquí son negros o white Somos de calle Flowdy white Flowdy white Uff, que duro A morirme y yo se mueren ellos Esa es la que hay A morirme y yo se mueren ellos Que yo en el que mato que se cae Ahora el que mato que se cae Ya claro, de white De blanco Blanco, negro O sea, un 17-1 A morirme y yo se mueren ellos A morirme y yo se mueren ellos Esa es la que hay A morirme y yo se mueren Arriba y debajo No Pero no es de él solo Es de Brian también La de abajo, ¿no? A morirme y yo se mueren No, son de él ¿No? ¿De él? Pero sonada más como que más aguda Así como que como canta Brian ¿No? ¿No te suena? A morirme y yo se mueren No hay ronquillo A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver No hay quien le dé hueico No va a haber forense Que le haga el make-up ¿Qué es el cabello? Pero... Y sus barras Yo creo que... Puede tener el pelo como sea Pero es su barra Sí, es criminal Este es demasiado rico Sí, sí Está criminal, sí Está criminal Ah, es que la verdad está rompiendo Siendo que está rompiendo Siendo que está rompiéndolo ahí Me encanta, otra vez Otra vez Yo necesito escuchar esa vaina de nuevo En Richard sus melodías amor, sus altos son increíblemente ricos no sé cómo explicar que se escuchan bien pero se escuchan ricos por su voz pesada y como que un poco nasal cuando sube pero sus melodías son increíbles, todas sus melodías me gustan mira, yo no lo había dicho pero, no sé por qué no lo había dicho, pero si eso no lo salteas porque me gustaría hacer un trapo alguna vez en mi vida R.I.M.I.R.C. si, rompió, rompió ¿Qué es el corte de honguitos? honguitos Duro también por la pobreza ser dinero es mi única adición esto no es fisión, si yo hablo el fondo en abuelo a los verdaderos y huep*** en acción bien, rompió, pero sí, siento que rompió no, pero me gustó la melodía de Bright Mike ¿Ah? te lo vacío entero nombre el castillo para hacerlo sobresalir y ser el más duro se me hace sencillo la compa la tengo en el bolsillo se me hace sencillo ser el más duro es que en verdad yo siento que él, Josué, Aldua, Lair, todos ellos son muy duros si, son muy duros demasiado a mi que me toque se cae el que no romque se cae la movie flow do I purir de todos los ai, todos los ai va a morirme yo se mueren ellos esa es la que ha está rico el trapcito está de verdad que sí escúchame, es que su forma de chantear de él es muy o sea, trate cuenta es diferente, las rimas, todo pero como diferente, o sea, diferente al Brian Myers de antes no, a todos los trapero pero también siento que es diferente como él cantaba antes no solamente porque antes cantaba grave sino sus melodías las víctricas, claro desde los 20 ya estoy mi yo te estoy tranqui pero a mi diablo no invoca que a ninguno le importa que lo revoquen es duro esta melodía me encanta o sea, no la melodía sino que suena rapidito o sea, es como si está chantiendo rapidito el cuello frosted te ha acelerado cuido no te estrellas como a Paul Walker cabrón aquí más palo con vos que te vamos a romper en tu propio blanque a mi el que me toque se cae uff, mirele que yo también su colito criminal también le tocaba a mi el que me toque se cae el que no ronque se cae la movi flow Dubai booty de to' los hay, to' los hay pa' morirme yo se mueren ellos que llora en su mente como tú dices la master y todo eso no la medicina y todo eso hace que suene increíble como si tuvieras los audífonos puestos sin los oídos los estoy escuchando dentro de tu cabeza a morirme yo se mueren ellos que llora en su mente jeje ey la puta bestia quebrón te va a hacer quien es el? el productor goza a todo el mundo ya julito el castig duro 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 muy criminal me gustó de verdad si estuvo buenazo me gustó estuvo criminal mucha barra así que nada gente espero que hayan disfrutado como nosotros si te invitan que esta criminal white ya sabes yo soy Perciferi y ando co Melanie baby estaba matando